miren nada más como está lleno de zapatos para niños y de mochilas pero creo que este año en muchos lugares no van a tener clases en la escuela está hasta la parte de abajo llena así que muchas personas no están comprando zapatos para niños ahorita y pues eso quiere decir que se van a quedar aquí y en unos meses y todos necesitos de seguro que va a haber bastante rabas rebajas pues para venir a agarrar zapatos para los niños para todo el año ya hay que aprovechar que van a estar en descuento verdad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Es una blusita de manga larga, muy bonita, tamaño extra chico. Esta es una Lauren, Ralph Lauren por $7.49. No es mi color favorito, pero de todas maneras está, por ese precio, está muy bien. Esta color olivo es una Mark New York por solo, muy sedosita, está muy suavecita, $4.99. ¿Cuándo creen que van a encontrar una Mark New York por este precio? Y está bonita, como les digo, muy, muy sedosita. Aquí está este chalequito precioso también, este sí me gusta. Este es marca Majin, algo así dice. No le alcanzo a mirar muy bien, pero miren, está muy, muy precioso el chalequito. Y luego, aquí está esta Camel deslavada por $7.49. Súper suavecita también. Esta Diana Bell por $5.99. En los que puedan, les voy a decir la marca, en las que no pueda, pues no. Aquí está esta Michael Kors chaquetita color verde olivo por $19.99. Esta ya se las había enseñado que se han llevado para México algunas. Aquí está otra Camel. Aquí está otra Michael Kors. ¿Se acuerdan como la que les había enseñado? Por $7.49 ya rebajada, extra chico el tamaño. Y luego una blanca y negra que la verdad no se las quiero enseñar. A ver, entonces, aquí está esta con palmitas, $7, nada más, $4.99. Miren, otra oliva, color oliva, marca no conocida, $5.49. A ver, aquí está esta rosita. A mí ya ven que todo lo que es rosita me llama la atención. Pero la verdad que no se las puedo mostrar porque se cayó del gancho. A ver, $8.99 por esta. Estas están muy bonitas. No es marca conocida, es tamaño chico. Y es por $6.49. Miren, otra camiseta para andar en la casa, como les digo, perfectas para agarrarse aquí en la ros. Aquí está esta Calvin Klein. Esta es tamaño chico y está por $6.99. Como les digo, hay mucho de dónde escoger. Tommy Hilfiger tamaño chico. También en color navy, pero no se aprecia el color muy bien aquí, $14.99 de cuellito. Como las que les gusta llevarse para México. Este color cafecito, un chalequito, nada más, por $4.49. Una, me dijeron que Carolina Herrera trabajó con este diseñador y que ya murió. También las blusas, he mirado que muchas están rebajadas. Miren, aquí está esta, que también el color me opaca la cámara. Ahora $5.49 por esta blusita. Aquí está otra. Muy bonito el color. Como les digo, rojo, rojo fuerte. Y esta es Notation por $6.99. $6.99 por esta también. Como pueden ver, Sarah Michelle parece que dice. A $8.99 por esta blanca de vestir para la oficina. Como les digo, miren, el negro no se aprecia casi. $6.99. Ni para que se les enseño, de todas maneras no se mira muy bonito el color. $6.99 por esta. Me encanta. Esta también me encanta caidita de los hombros. Por $5.49. Como les digo, aunque no sean de marca, $5.49 pagar por una blusita. No es nada. Y nuevas, ¿eh? Aquí está. Esta parece que de $5.49 también. Como les digo, hay muchísimo de dónde escoger. Miren esta qué bonita. Como les digo, siempre me voy a lo cloreado. $4.99. Tan bonita para ese precio. Miren esta. Que miro que las señoras se las ponen con jeans. Y se miran muy bonitos estos. $4.99. Yo no me animo a ponérmelas, pero me he mirado que se miran muy bonitas. $3.99 por esta. Esta es de Juniors más juvenil. Por la etiqueta verde es que sabemos. $8.99 por esta color Navy Fred David. Miren. Muy fluidita de abajo. Muy sueltita. Esta rojo con blanco. Por $6.99. Tela súper suavecita. Esta blanca. Tamaño chico. Por $5.99. De Markham, New York. Miren también manguita larga. Como les digo, todo lo de manga larga está rebajado. $6.99 por esta blanca. Manga larga también. Ahorita pueden aprovechar perfecto para comprarse cosas para el invierno. Miren esta. $6.49. No es marca conocida, pero miren que preciosa. Para alguien chiquito. Porque es marcas chicas estas. Pero hay muchísimas que rebajaron de todas las marcas. $7.49. Y de todos los precios. Otra floreadita para la mallita que le encanta los floreados. $5.49. Miren que bonita. Caidita del hombro. Miren, miren. Nada más les voy a ir enseñando así poquito. Esta también está bonita. Esta amarilla. Para ahorita colores muy de verano. $6.99. Y no está descontada. Súper barata. Esta Royal Blue por $3.99. Esta amarillita. Miren. Aquí es otra de los Juniors. $4.99. Que viene siendo más juvenil. También muy preciosa. Esta Calvin Klein por $9.99. Como les digo. Hay mucho, mucho de donde escoger. Esta de algodoncito. Tamaño chico. Por $5.49. Para andar en la casita. Les digo que está perfecto. Para agarrar blusitas solitas. $5.49. También por esta floreadita. Otras idénticas. A las que les acabo de enseñar. La misma marca que no puedo pronunciar. $9.99 por esta blanca. Preciosa. Este chalequito. ¡Ay mamacita! Miren nada más. $5.49 por esta. Muy bonita la blusita. Vamos a dar un recorrido rapidito. Para que vayan mirando. Nada más. Hay muchísima blusa. Como les digo. Difícil de hasta mover las cosas. Miren esta chaquetita. Del color favorito mío. $7.49. Belladonna's. Parece que es la marca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!